En la Bramata En la Bramata En la Bramata Para variar algo distinto y mejor Y lo conduce muy a su modo Ese compadre David Montemayor Teléfono de contacto en Estados Unidos y México La música de Ramón Rayala de Cornelio Reina Y cuando empezamos Muchos músicos empiezan con instrumentos Aprender cómo tocar el instrumento Y luego hacen el grupo Eso no fue con nosotros Mi hermano Tú vas a tocar el acordeón Yo voy a tocar el bajo Vamos a hacer el grupo Y inmediatamente No hombre, mi hermano No hombre, no Ay, estaba terrible para el acordeón No hombre Tocábamos por el amor a mi madre Eso es de Ramón Rayala Y aquel tocaba Mira, suena igual que Ramón Rayala No hombre, la música está en segunda Y tú estás en primera No hombre, suena igual que Ramón Rayala Un día de estos te vas a dar cuenta No, por eso nos agarró bastante tiempo Este, y para nosotros la música Era nomás Nomás de la música Le gustaba a mi papá El Palomo, el Gorrión Como cantaban Cantábamos canciones así Y de Ramón Rayala Y los Relámpagos Y luego el que tocaba el bass con nosotros Y llega un día a la práctica Él tocaba el bass con nosotros Y dijo Escucha esto Y era una grabación La grabación, el complejo De los chamacos No hombre, yo mi hermano Guacha Hijo, desde entonces pues Aquel nos enseñaba los videos Guacha estos como bailes Pues nos Pues nosotros queremos hacer eso también Y de ahí, de ahí Nos agarramos Y bueno, ya sabes pues La raza Este Mucha raza le gustó Y pues nos quedamos con esa onda Y así empezamos De los bailes y todo La primera canción que yo oí De los chamacos Era el complejo Y te acuerdas de los cassettes Los grabábamos De las estaciones de radio Cuando la tocaban La grabábamos Y aquel me los traeba Estas son las canciones De los chamacos Y mira como bailan Así empezó todo eso De los chamacos Y ya pues ya Ya cuando firmamos Con la disquera de Freddy Ya Jaime estaba grabando Ahí ya tenía bastantes años Grabando con Freddy Y ahí es donde Este Lo conocí Yo y mi hermano Lo conocimos Pues estoy con Con Anthony Quintanilla Anthony como estas Bien Muy bien Gracias Gracias por la oportunidad De estar aquí En tu show Con la entrevista Muchísimas gracias Ok La Brabata es norteño Pero en esta ocasión Nos dimos la tarea De venir a A Texas Y conocer un poquito De la música tejana Hemos entrevistado A varias figuras Yo Al grupo Potente Lo conocí Desde muy chiquito Digo yo soy joven Pero en este caso Yo veía los videos De Potente Y muy impactante Cuando se tiran Del escenario Es lo más llamativo De Potente Además de una canción Linda muy bonita Si pues como te digo Hemos Estaba contando En aquellos tiempos En los noventas Eso Fue muy popular Este A muchos grupos Bailaban así Los chamacos Fueron los que empezaron Eso Y luego pues Nosotros éramos De la edad De esa ¿Entiendes? Entonces A nosotros Y muchos grupos Como Albert Zamora Este Casi estábamos todos De la misma La misma edad Y pues La raza le gustaba En esos tiempos Esos bailicitos Y por eso lo hicimos Y pues Nos La gente Se dio cuenta De Potente De esa manera Ok Anthony Quintanilla ¿Es nacido En qué ciudad De aquí de Texas? Ah pues Nací en San Antonio Este Me crié En un pueblo Como 60 mía sur De San Antonio Que es Korn City Ahí Pues ahí Empezó el grupo De Potente En Korn City Te dijo Don Rogelio Presenta Korn City La ciudad del maíz Y tú ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que la ciudad De 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 Elote De Elote No, no ¿Y tú What? No, no No se me hace Que estás confundido En la ciudad En el pueblo No, no No tenemos Muchos maíz En Korn City No sé Aquellos tiempos Verás que Muchos texanos Hasta hoy en día Muchos texanos No hablaban mucho Muy bien Tengo un amigo Desde México Y se me dice Yo he visto Ese video No hablamos muy bien En español Pues en aquellos tiempos Ya verás Pues somos Texanos No Muchos de nosotros Hablamos mucho Muy bien En español Claro Pero Ya con el tiempo Este Te se dedica más A su A tu A ser profesional Y Aprender Y mejorar El vocabulario ¿Me entiendes? Y pues ya Un poco mejor Ahora si puedo Convivir con usted Claro Que si Que bueno Ahí que tenías En ese video De Rogelio Hijo Creo que 20 años 20 años Me acuerdo Que fuimos A Las Vegas Y pues yo Y Ricky Muñoz Einto Cali Somos de la misma edad Este Ese marzo O no Fue junio Julio Este Estábamos Jugando a las máquinas Y no teníamos edad Pero Ricky siempre Era grande A mi Hombre Me miraron con la cara De muchachito Hey tú ¿Cuántos años tienes? Vete de aquí Y Ricky Nomás con los ojos Pedados así Pues ahí Estaban muy chingones Y le dije Hombre Que Ricky Sí Sigía jugando Y a mi Me aventaban Y yo y mi hermano Ustedes Váyanse de aquí Estaban chiquillos Pueden ser chiquillos Tenemos 20 años En ese año Ok O yo Ok Anthony Quintanilla ¿Tienes hermanos compadre? Sí El que toca los acordeones Mi hermano Esteban Quintanilla ¿Qué fin tuvo tu hermano? ¿Todavía sigue contigo? Sí, sí, claro Este Él Él trabaja mucho Por eso Y no vive aquí En la ciudad De Alice O aquí alrededor Por eso no viene A muchas de las entrevistas Y él siempre Este Está ocupado Entonces yo me encargo De las entrevistas Y mucho de De manejar el grupo De hacer los videos O los Los fotos Lo que sea ¿Me entiendes? Entonces por eso Estoy en contacto Con usted Neto Se comunica conmigo Y pues Me puso en contacto Con usted Para hacer esta entrevista Claro que sí Esteban y Anthony ¿Quién es mayor de ustedes? Yo por tres años Tres años de diferencia Sí Órale Pero si verás que Él es el El más chavitudo Ok Yo manejo el grupo Porque soy El 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 Soy mayor Pero Aquel es bien chavitudo No Por eso Nunca me pongo en contra de él Porque Ok Mi papá Antes de morir Antes de morir Dijo No No peleas con tu hermano Es menor de edad Le dije No Sí Siempre lo cuido Lo quiero Lo quiero mucho Pues todos Todos muy músicos Los quiero mucho Ok ¿Tuviste más hermanos? No Es el único hermano que tengo Tengo dos hermanas Este Viven Acerca de En Korn City Una Y un Rung En esa área Yo soy el único que vivo En esta área De Alice Freer En esta área Ok Tu papá ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Estaban Pues ella falleció Falleció en el 2020 Se llamaba Esteban Quintanilla Igual como mi hermano Ok ¿A qué se debe Que te pusieron a ti Anthony Y Esteban? No, pues la verdad es que Cuando nací yo Mis papás no andaban juntos Ok Y mi mamá Pues este Me puso Anthony Y luego se juntaron Y pues tuvieron a mi hermano Pues ese era el Junior La mayor La mayor parte del tiempo Es que El mayor Es el Junior Claro Pero en esta ocasión No fue así En esta ocasión No fue así Qué curioso Sí Por ejemplo Paulino Bernal También fue el segundo Sí Paulino Bernal Y el primero fue Loy Bernal Y el papá se llamaba Paulino Y le pusieron primero Primero Loy Y luego al segundo Le pusieron Paulino Quién sabe por qué Le pregunté al Luis Y me dijo que no sabía Pero pues puede ser Algo similar a lo tuyo Claro, claro A veces Los papás No están Todavía no se han juntado En ese momento Y pues la mamá Le pone el nombre Que le guste Y luego ya se junta Como en la ocasión mía Por eso Pues si no Yo hubiera sido Esteban Esteban Quintanilla Y no Mi papá Y tu madre ¿Cómo se llama? Silvia Ella todavía vive Ella sí vive aquí Cerca como unos 30 40 minutos de aquí En Orange Grove Yo la veo de vez en cuando Este Siempre Es la fanática Más grande De 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 potente De mí Mi música Porque yo grabo Mi música separado De potente También Porque es Es una forma De poder expresarme Diferente del grupo En potente Pues ya está Ya está como El estilo Como de Como la gente Quiere vernos ¿Me entiendes? Ya Neto Dijo Este Los quiero traer Para Monterrey Quiero que Bailen así Quiero que Que toquen las canciones Estas Y le dije Pues yo sé No está bien Le hago Le hago la lucha Le dije Ahora Esos bailes No sé Ya tengo Cuarenta y tantos años Dije No sé Si me puedo Dejar caer Como en aquellos tiempos Pero Le hago la lucha Lo mejor que se pueda No pero Por los fans Como quieras Estás en forma En el caso De estos grupos Que te habían bailado Pues ya están Un poquito más gordos Oh claro Pero en tu caso Tú ya estás En línea En forma Y todavía no crees Estoy poco pesado Ahorita Quiero Quiero perder Unas Ocho a diez libras Ok Porque me ayuda Las rodillas Los tobillos Las caderas Pues ya Esos Ocho a diez libras Nomás los pierdes Y ya te puedes mover más ¿Me entiendes? Yo sé Me gusta comer A todos nos gusta comer Los tacos De las sodas Y todo Pues claro Pero Es un sacrificio Que se me hace Que Los artistas Deben De hacer Para Porque Es un privilegio Poder Subirte Un escenario Adelante de gente A entretenerlos ¿Me entiendes? Y Y se debe De respetar Y Debes De poder Tratarte De una manera Profesional Y se me hace Que eso es algo Los otros muchachos No puedo hablar De ellos Ellos Le gustan comer Ellos no van a Hacer ejercicios Pero yo sí Yo Me he hecho El compromiso Ok Qué curioso Anthony ¿Tu padre Se pide a Quintanilla Y tu madre Se pide? Pues Cuando Rodríguez Rodríguez Antes de casarse Antes de casarse Sí Ok ¿Tú eres Quintanilla Rodríguez Si fueras mexicano? Sí, sí Quintanilla Rodríguez Antonio Quintanilla Rodríguez Pero aquí en los Estados Unidos Son más los apellidos De Quintanilla Un apellido Nada más Dos más una Ok Entonces Te iba a preguntar Cerca de esto Porque Entonces tus papás Son mexicanos O son de origen Mexicano Mi Mi abuelo Que fue Papá De Mi papá Él sí Nació en México Pero Mi papá Es de aquí Nacido aquí En los Estados Unidos También mi mamá No sé dónde Nacieron mis abuelos De De Papás De mi mamá No sé Son Son ciudadanos de aquí Pero Como Me crié aquí En esta En Corn City Que fue la familia Alrededor de la familia De mi papá Por eso Conozco más eso Pero saludos Para todas las Quintanillas Y también Mi familia Rodríguez Que es También me apoyan Verás Que en 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 las Redes Siempre me apoyan La familia Rodríguez Y ahora Verás Que ya que Falleció mi papá No miro mucho La familia Quintanilla Este Comunico Me comunico más Con la familia Rodríguez Por 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 los redes Ya sabes Donde quiera que estés Te puedes poner en contacto Con ellos Ok La familia Quintanilla Que se dedicaba Ah Pues alrededor Pues verás Que mi papá Era Era músico También Este Los sobrinos De él Le tocaba Con un grupo De los sobrinos Que eran En Los setentas Los pajaritos Del sur Así se llamaba El grupo Entonces Este Pues de ahí Fue sacando la onda Nosotros De ser músicos Yo me acuerdo Haber Ido a los bailes Tenía como Cinco o seis años Mi papá A mí llevaba En San Antonio Tocaba mucho Y Pues atrás Él tocaba la tambora La batería Y Este Pues Si yo de cinco años Me costaba Ya treinta minutos Cuarenta minutos En el show Me costaba dormir Ponía tres sillas Y me acostaba Ahí atrás Él tocando la tambora Y yo traía La tambora dormido Así me la pasaba Ok No eres nada familiar De los Quintanilla De Selena Y todo Que yo sepa No Este Pues Ya sabes Ya Durante la línea Por ahí Me imagino que si Pero No 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 que yo sepa Ok Pero tu musicalidad Viene de Familia Quintanilla Si Pues la verdad Es que también En mi mamá Tiene En la familia De Rodríguez Tiene muchos músicos También Oh si Tengo Bastantes primos Tocan en otro género Rock Pues cantan muy bien Tengo unas primas También que cantan Una tía También que canta Mi abuelo Era muy buen músico Pues ya ves La sangre En los dos lados Tengo Tengo Este La música Corre por los dos lados Ok Tu familia Tu que música Escuchabas con tu padre O con tu familia Pues ya ves Como te digo Cuando empezamos Mi papá Puro Palomo El Gorreón Y Los Relámpagos Del Norte Ramón Agalas Todos los que Escuchábamos Porque Pues yo iba a la escuela Aquí Y pues en esos En esos tiempos Este Pues Todos mis amigos Escuchaban Música de inglés Que fuera rock Pop Lo que fuera Yo no sabía Nada de eso Porque en mi casa Siempre era puro Relámpagos del Norte O Palomo El Gorreón Por eso cuando empezamos Este Verás que Muchos fans Y muchos músicos No sabían eso Cuando nos Cuando De primera Cuando de primero Vieron a Potente Pues teníamos El estilo de chamacos Ahora cuando Nos miraban Y tocábamos Las canciones De Ramón Agalas Y salían Muy bien Pues Con eso empezamos Con ese estilo Entonces pues Nos Nos gusta Todavía estoy Hoy en día Me gusta el estilo De Ramón Agalas Es un estilo Único Que él Él hizo Y hoy en día Pues la música norteña Hay miles de grupos Que lo copian Y le hacen El estilo Como él Pero Esa es la música Que Que escuchábamos Ok Digamos que El surgimiento de Potente Es como la oleada Ahorita del Valle de Texas Que son muchos grupos Que surgen Inspirados En un estilo Y muy bonito Te voy a platicar Un poquito Anthony De cómo inicia Tu agrupación Tuviste primero que nada Tuviste estudios Estudios de escuela ¿Cómo dices? High school Oh sí Sí fuimos Yo fui al high school Este Como te digo Cuando empezamos Este Yo comencé a tocar La batería Pues bien Como te cuento Que mi papá Tocaba la batería Y empecé yo A tocar la batería Y Como a las Como a las Trece años Este Había un concurso Ahí enseguida Fue un Día de padres Este Tenía un concurso Tenía trece años Fui y le dije Pues voy a ir a cantar Mi papá me dijo Pues yo te llevo Y saqué Primer lugar Gracias a Dios Gracias a Dios Y el premio fue Era Un seis de cerveza Pues a mí no me podían dar Un seis de cerveza Tenía trece Tenía trece años Pero tenían unos Ice cream O algo Mira Puedes escoger El que quieras Pues escogí dos Y pues De ahí empezó Este Y fue Idea que Podíamos ser Músicos Entonces Pues mi papá Pues él quería Tener dos músicos Claro Él siempre decía Voy a tener cuatro Cuatro hombres Uno va a tocar el bajo El otro el acordeón El otro el bass Y la batería Y los amigos de él Se reían de él Le dije No hombre Quintanilla No hombre Quintanilla Estás pidiendo la luna Y las estrellas No sabes que Estoy pidiendo mucho Dios me va a dar Dos hijos Uno va a tocar el acordeón El bajo Y van a ser cantantes Un dueto Y así fue Y después Eso fue Muchos años atrás Cuando Este Estábamos chiquitos Y luego Hace como unos Diez o quince años Pasaron Y el amigo Vino a la El amigo de mi papá Vino a la casa Mira Quintanilla Dijiste que Ibas a tener dos Y van a ser Bajo Y ahí están Lo decretó Sí Resultó así Y se le cumplió Ok Entonces tú Estuviste hasta High School Y Trabajaste en algo Antes de la música Trabajaste en algún oficio Como Afuera de la música Dices Nosotros empezamos De chiquitos Como te digo Trece Catorce años Empezamos Que yo me acuerdo Empezamos Este Tocando Todos los fines De semana Yo tenía como Quince Como quince años Dieciséis Y la verdad Es que Nosotros no estábamos Listos Para eso Por eso Lamentablemente De la noche A la mañana Potente estaba Y luego no estaba Porque nosotros Este No estábamos Listos Mentalmente ¿Entiendes? Éramos Éramos muy jóvenes Y Mi papá Era el manejador Y esa relación Es muy difícil Para manejar Porque Verlo como manejador Y verlo como papá Es difícil Esa relación Y nosotros No la manejamos No la manejamos Manejamos muy bien Y Pues Y eso Y bueno Mi hermano Se casó Agarró su Comenzó A vivir su vida Que fuera Aparte del grupo Y pues ya Se independizó Ok Entonces Este ¿Por qué Potente? El nombre Potente Ah Cuando empezamos En Korn City Había un Había Un hombre Llamado Junior Farías Así le dicen Y tenía una estación De radio Y cuando empezamos El chamaco De él Que le decían JJ Era el que tocaba La tambora Con nosotros La batería Y Comenzábamos Este A Haciendo En las tocadas Donde él iba Nosotros tocábamos Los entremedios Que eran 30 40 minutos Nos dejaba la oportunidad Y pues nosotros Emocionados De subirnos al escenario Tocar Y Estamos pensando En el nombre Y el hombre dice ¿Sabes qué? Les vamos a poner Los Potentes Le dije Pues ahí está bien Hombre Pues eso Suena bien El nombre Y luego Cuando firmamos Con la disquera De Freddy Dijo No Le vamos a tumbar Los los Le vamos a quedar Potente Y así se dio cuenta La raza Del grupo Potente Ya Ya para El segundo disco Que fue Lito Ya Ya funcionó Muy bien Ese En México En Monterrey Y pues querían más Con la línea morenita Pues ya sabes La trayectoria Oye Potente Cuando llega Freddy ¿Cómo es Firmar con Freddy? ¿Le dieron la oportunidad? ¿Se acomodó? Este En aquellos tiempos Había un concurso En San Antonio Y el ganador Se ganaba Un contrato de grabación Con Freddy Con Freddy Este El primer año Verás Que no fue No fue No fue tan fácil El primer año Estuvo en San Antonio En la vellita Se me hace El primer concurso Y no hombre Entonces nosotros Vamos a hacerle Los finales Este que el otro No hombre No hicimos nada No hombre Salimos bien enojados Y teníamos otro tamborero En ese tiempo Y le dije No yo no vuelvo para acá No 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 Pues toda la raza Nos estaba diciendo Ustedes no No se preocupen Van a llegar A los finales Van a llegar A los finales Pues cuando Mencionan todos Que llegaron a los finales Pues potentes No fue uno Los potentes No fueron No fueron uno De los grupos No ya no voy Entonces ese año Ocupamos otro El que toca con nosotros Hoy en día Y me dice No vamos Vamos Este Vamos a ganar este año Porque yo voy con ustedes Le dije No hombre ¿Sabes qué? Y la entrada Era 50 dólares Pues éramos cuatro Y mi papá Pues poníamos 10 dólares Cada uno Para la entrada Y le dije ¿Sabes qué? Yo pongo los 10 dólares Para ir a enseñarte Que vamos a ir a perder Y vamos a venir para atrás Aunque eres tú O sea otro De músico Y verás que fuimos Y gracias a Dios Ganamos primer lugar Y ganamos el contrato Y de ahí se Comienza la La historia de Potente Profesionalmente ¿Qué grupos competían ahí? Que te acuerdas de ahí En el concurso ¿Qué grupos concursaban? Ah pues Eran muchos grupos locales Este Ese año No me acuerdo Había un muchacho No me acuerdo su nombre Austin Tocaba mucho como La tropa F Me gustaba la onda Hicimos un baile En aquellos tiempos juntos Porque era de Austin Y nosotros Pues es que era como Dos horas Dos horas y media Y hicimos un show En En Karn City Con él Pero el siguiente año Porque fueran Ese concurso Nomás Lo hicieron tres años El año después Había un grupo No sé cómo se llamaba Pero Eran de Oklahoma En ese tercer año Tenían un concurso En West Texas Uno aquí En San Antonio Bueno en San Antonio Y varios Y luego los finales Llegaban todos Y a competir En San Antonio El Ricardo Rosales El que toca El bajo Quinto Con Este Signo Ahí Él era uno De los integrantes De ese grupo Y ahí Fui Fui donde lo conocí Esa noche Le dije Ven y toca Con nosotros Y estaba tocando El bajo Quinto O el bajo Sexto En ese tiempo Y le ofrecí Trabajo En el bass Y se movió Desde Oklahoma Aquí Y ahí empezó La historia De él Musicalmente Aquí con nosotros Y tocamos Varios Varios años Juntos Y luego Cuando Este Se quiebra El grupo potente Yo y él Y otro amigo Que se había venido Que tocaba el acordeón Nos metimos Con Jody Farías Increíble Tocamos Yo toqué Un año con ellos Richard y Steven Tocaron Otros Otro año O dos Con ellos Yo nomás Trabajé con él De tamborero Un año Y luego me salí ¿Sabes tocar También batería? ¿Qué? Machine Machine fuerte ¿Ah? ¿Sabes tocar fuerte? Ah pues Bastante bien Para defenderme Para defenderme No como los De hoy en día Son monstruos Todos Todos Los Los músicos Hoy en día Yo siempre le digo A todos Mira Cuando Nosotros Andábamos aprendiendo Tocar la música ¿Te acuerdas De los Play, rewind Play, rewind Play, rewind No hombre Gastábamos los radios Hoy en día Pones el loop En la computadora O búscalo en YouTube Y alguien te está enseñando Cómo tocar la rola No hombre Qué fácil En lugar de empezar De abajo Pues ya los músicos Ya van empezando Con todos Los Las herramientas Saben exactamente Cómo Todos los detalles Claro Que en aquellos tiempos Nadie nos estaba Enseñando Cómo los detalles En la acordeón El bajo Para que Sonara más profesional Hoy en día Pues todos Se enseñan Uno Uno con otro Hay un tono Que le ponen Uno empieza En seis o ocho meses Todos están tocando Igual Exactamente El tono Exactamente Así es La tecnología Ha avanzado mucho Antes usábamos el oído Y ahorita ya es visual Y oído Más fácil todavía Claro Oye también Jody Grabó con Ramón Ayala No un disco ¿Quién? Jody Farías Sí Yo ya había Salido del grupo Pero Ricardo Rosales El de Signo Él todavía Estaba tocando con él Cuando Jody grabó ese disco Ok Perfecto Potente Cuando ganó el concurso ¿Ya implementaban los bailes O todavía no? Pues claro que sí Ya lo implementaron Desde chiquillos No Los dos años que fuimos El primer año Que tuvo el concurso Por eso Mucha raza En San Antonio Pues No había muchos Muchos conjuntos Pues los chamacos Eran Eran Nomás Únicos Entonces Pues nosotros Empezamos En ese tiempo Que yo Que yo me acuerde Albert todavía No estaba haciendo Los bailes tan fuerte En esos tiempos Porque Es antes de que Que pegó Porque te acuerdas Cuando pegó Con la Prieta Casada Pues tenía otros discos Anteriores De ese Y no No bailaban tanto Pero luego Nosotros salimos Y andábamos Baile y baile Ellos también Vinieron aquí Vinieron a Monterrey Hicieron nombre De garras Aquí en Monterrey Claro El primero que llegara A Monterrey Y bailara Iba a ser una novedad Y creo que Zamora aprovechó Eso Sí Chamacos No iba mucho Para allá Verás que yo Le digo a todos Es que Chamacos Aquí fueron los primeros Que empezaron Ese estilito Y todo Pero en Monterrey No funcionan tan fuerte Como Albert O como nosotros En aquellos años Y es loco Porque nosotros Pues estábamos copiando Sí A los chamacos Es curioso Porque ellos no cruzaban A lo mejor Era porque Ellos tenían bastante trabajo Aquí en los estados Y no tenían que cruzar Para allá Y pues ya La raza Pues ya sabes Ellos seguían Seguían Y Se ponen con los que A ellos les guste Uno no puede decir eso ¿Me entiendes? Ok Dios es el que pone eso Y decide eso Ok ¿Cómo ensayaste Ensayaste la coreografía Con tu hermano Y con tus compañeros? ¿Cómo fue la idea? Es que la coreografía Que tenían Era algo muy Muy única En su estilo Pues la verdad es Nos Veíamos Los bailes De los chamacos Los poco Porque No es como hoy en día Puedes ir a ver Los videos en YouTube De los chamacos Cuando salían Con los Gianni Canales Hombre Como ellos Nunca va a ver Como Juan Y Jaime Cuando ellos Estaban juntos En aquellos tiempos Que en los 88 A 90 En esos 2 3 años Que estaban perros Para bailar Todo estaba perfecto Entonces Nosotros Que yo me acuerdo No Yo nunca los había visto En video Pero Ali El que Contagaba el bass Él no Él iba A los bailes Y él Él tuvo la oportunidad De verlos en vivo Nosotros no Yo mi hermano Y él venía Para la casa Y nos decía No hombre Hace el paso así Brincan Y mueven los patos Hacen así Se cuestan así Pues en la Vivimos en una casita Pobremente Ahí en el nombre Más chiquito que aquí Andábamos baile y baile Tratando Y le decía Ali así Así es como le hacen Sí así la hacen Bacha Bacha Y luego se ponen Los instrumentos Atrás de la cabeza Y hacen el bailecito Así Pues ahí empezamos Yo nunca había visto A los chamacos Hacer los bailes Ali fue el que nos dijo Cómo lo hacían Y nosotros Lo remediaban Lo remediábamos De Ali Así empezamos Ok ok Aquí lo llamativo Es que en los videos Que yo veo de ustedes Estar en el El video un poquito Más alto Más tosquito Furpulentamente Y también no se raja Se avienta Oh ese es Ricardo Es Ricardo Ese es Ricardo El que toca con el cocinio Estaba No se raja No se raja Estaba repuesto No no Pues Verás que si ibas a tocar Con el grupo Este Ya sabías que Eso ibas a tener que hacer Como Hoy en día El que El tejano que hace eso El show Es puro show Es a Sonny Sonny Sausteda Los otros El bajista Siempre hace los pasos Con Sonny Y tiene otro Que nomás baila Y esos son los que hacen el show Ya ahora Si Si vas a Tocar el bajo con él Ya sabes que Te estás echando ese compromiso ¿Me entiendes? So el que El que se iba a meter en el grupo Con nosotros Pues no era Muy No era muy incómodo Porque en esos días Era muy popular Hacer eso Sí Hoy en día Hoy en día Ya Ya los músicos Se dedican más Al instrumento Que el show Ok Y se me hace Para mí A lo mejor Es mi opinión A mí Para mí Eso Eso fue Lo que hizo La música tejana En esos años Fuerte Era el show Y te digo esto Porque Yo le digo a todos Le dije a Neto Le digo a todos Mira sabes que Yo voy a un baile Un show Le digo Voy a hacer los músicos ahí Sí Le dije Ponlos En la audiencia Súbete al escenario Escoge los músicos No puedes escogerlos Porque están vestidos Igual que Que toda La audiencia Le dije En los noventas Agarra un grupo La mayor parte De los grupos Y ponlos en la audiencia Y sabías Que ese era el grupo Sí Ahora Eso Ya no existe Se suben así Como estoy vestido yo O sea No hay una No hay un costume O algo ¿Entiendes? Ustedes tenían Una vestimenta diferente No también Se vestían Yo notaba mucho En esta época Que inclusive Hasta se vestían Un poquito Con pelo largo Por ejemplo Ya sabes que El tejano El conjunto El norteño Era más Sombrerito Formal Vestimenta Y ustedes Tenían como que Un poquito más De libertad O sea más Eso Verás que Ya llegó Albert Zamora Y él tenía El pelo largo En esos tiempos Uno está joven Tener el pelo largo No me está Bruto Hoy en día Ya no me crece El pelo así Me dijo Neto Pues Nosotros le hicimos El corte de pelo El corte de siete O algo así Porque la tenía así Eh Neto Ya el pelo mío No crece así Te hago lo mejor posible Pero eso No No se puede Mi hermano Ya no Crece el pelo Por eso siempre Mires a mi hermano Con la cachucha Porque Ella no Le dije No hombre Ya no me crece el pelo Me dice Por eso nomás Me resuro Y le pongo una cachucha Pues está bien Güey No hay pedo Tú nomás toca el acordeón Y canta como debes de cantar Y bueno Pues ahí se va Así es Oye Anthony La cura O sea El reban de Monterrey Es que al ver a Potente Cuando hacía sus bailes Este Por ejemplo El Monterrey Es más común Que el del acordeón Está chonchito Es común verlo así El que está gordito Es el acordeonista Entonces Imagínate Que hiciera lo que ustedes hacían El del acordeón de Monterrey Pues esa era la cura De que no manches O sea Cómo es posible que O sea Uno podría Por nuestra corpulencia ¿Verdad? Y ustedes estaban Estaban Flacos Estaban exquisitos ¿Verdad? Yo sé Y Verás Yo Pues Todos nosotros Como músicos Artistas De ese tiempo De esa época Este Se sube ese video Del Del Rogelio Boteo El show de Rogelio Boteo Este Donde Hacemos los bailes Y hay mucha Hay mucha raza Eh Ah Se ríen De esto Que el otro Y no Ellos no No saben Que en ese En esa época Eso Muchos grupos Lo hacían Hoy en día Ya no se ve ¿Me entiendes? Como te digo Los músicos Se dedican Al instrumento Y es todo Y De hacer show Parate y tocar Cantar Y tocar Y pues Nosotros Cuando Hacíamos Esos bailes Y lo que sea Bien Era poco Difícil Pero Le hacíamos Lo mejor Que se podía ¿Me entiendes? Ok Había una presentación Que inclusive Fue en un Así Un lugar muy grande Con mucha gente Que No sé si eran En unos premios O algo así Era Era el video De los Tejano Music Awards Se me hace Que fuera El 16 de año Ok Hombre había Había ese baile Y me acuerdo Ese show Había como Más de 55 mil Personas En el Alamo Dome En ese Yo me acuerdo Y hay una toma Así de muy lejos Que ustedes están En el piso Y dije Oye Es increíble Porque Eso nunca lo vas a poder ver Ahorita Ver a todos los músicos Así en el piso Tocando Pues como te digo En esos tiempos Era popular Y la audiencia La gente Los oyentes Los fans Este Les gustaba eso Hoy en día Como te digo Ya Ya no 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 hay mucha gente Que se quiere dedicar Vamos a hacer un show Aquí poco pronto No sé cuándo Este Vamos a estar trabajando Con Ernesto Y me dijo Que Vamos a hacer un show En Monterrey No sé Si será mayo Junio Julio Dentro de esos meses No sé El lugar Con los otros grupos Pero Nomás que me Nomás que me den Esa información Este Yo lo subo A las redes Pero Quieren que nosotros Hagamos los pasos Y les digo Yo Me gusta la música Tanto Que yo me dedico Ahorita estoy Praticando en la casa Todo el base Y los Otros pasos Diferentes Le dije A Ernesto Sabes que Este No sé si puedo Hacer los pasos Tan agresivos Como en aquellos tiempos Y acostarme en el piso Pero Hacer el bailecito Si Yo ya puedo Hago Hago la lucha Para Para Tratar de hacer el baile Porque yo sé Que La raza Ya Quiere sentir La nostalgia De los Noventas Le dije Yo sé Que eso es lo que Quieres vender Le dije Pero Acuérdate En esos tiempos Yo tenía Veinte Veintidós años Tengo Cuarenta y tantos Ya casi Yendo para los Cincuenta Ya no se puede Oye Anthony ¿Cuánto tienes De no venir a Monterrey? ¿Cuánto tiempo tienes De no venir? La última vez Que tocamos Que yo me acuerdo Era el Año nuevo Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y ocho El año nuevo Lo tocamos Ese año nuevo Entrando El noventa y ocho Tocamos En el rodeo De medianoche Con Juan Pimoreno Y otros grupos Eso es la última vez Que tuvimos En Monterrey Órale O sea Ya hace mucho Un cuarto Un cuarto de siglo ¿No? Así es Un cuarto de siglo Veintiséis años Aproximadamente Es demasiado tiempo Sí Eh potente ¿En qué año inició? Exactamente Así con Linda Morenita Por ejemplo Pues profesionalmente Empezamos Con Freddy Records En Mil novecientos noventa y cinco ¿Se me hace? Noventa y cinco Eh profesionalmente Ahora Empezamos a tocar juntos Como te dije Un día Vamos a hacer el grupo Era como Mil novecientas Mil novecientos Noventa y uno Noventa y dos Cuando empezamos Yo y mi hermano Y mi amigo Ali Este Nomás Ahí en la sala Tocando Salíamos de la escuela A la sala A tocar En el verano Ese año Tenemos tres meses De descanso Que no vamos a la escuela Todos los días Poníamos el poco equipo Que teníamos A las nueve A las nueve de la mañana Salíamos Tocábamos Nos mojábamos Y mi mamá Nos Hacía de comer Ya como las dos Afuera de la sombra Tocábamos nosotros tanto Y luego jugábamos Y a la tarde Como a las cinco A las seis Otra vez A tocar Tocábamos Todo el día Órale Era demasiado ensayo Ustedes que Tocaban música También de los relámpagos De chamacos Linda Movenita Por ejemplo ¿De quién vino Originalmente? Esa canción Verás Que no me gustaba Ni a mi hermano Ni uno de los otros Era de los chamacos Pues el hermano De Juan P. Moreno Fue el que El que la compuso Sí Y pues los chamacos Habían Lo habían grabado Antes de nosotros Y pues en Freddy Nos dijo Que Nos dijeron Quiero que grabes Esa canción Y Te fijas que Esa canción No era una canción Que nosotros Pensábamos Que iba a funcionar Nomás Nos las dieron ¿Sabes qué? Grábala Ok Pues la grabamos Y pues acuérdate Cuando comienza Yo hice Ese Comienzo En el acordeón Sí Porque yo quería Una canción Que salía como Como el de Complejo Y le dije Mi hermano ¿Sabes qué? Toca la Siva Y entonces Ahí fue donde Hicimos la entrada A la linda Morenita Y pues lo demás Mi hermano Pues ya sabes La tocó Como la tocó Y La disquera Lo comparte Con estaciones de radio Gente de promoción Y les gustó Esa rola Entonces Lo sacaron En el sencillo Y a veces En unos tres o cuatro meses Como Este Como funciona la canción Oye Y sus voces Muy diferentes ¿No crees? Este Un poquito Agudas No tan Graves Así Como de niños Con jóvenes Pues verás que Por muchos años Después me decían Tienes la voz bien delgada Este que el otro Pues así me hizo Dios Así me hizo Dios Hasta ahorita Ahora canto mucho Muy diferente El estilo de música Que me gusta más a mí Yo no toco música tejana Personal La música que grabo yo Es como pop Es con acordeón y bajo Pero es pop La voz es muy diferente Por eso me gusta ir a ver Los shows de Michael Jackson Ya todos Todos los fanáticos míos En las redes Saben Porque comparto mucho De Michael Jackson Pues me gusta esa onda Me gusta la energía Con la que canta Yo canto mi música A veces hasta Con unas rolas de potente En vivo Comienza a cantar Con esa energía Y me gusta Pasé muchos años Y verás que Son muchos músicos Que tocan Y nunca se dan cuenta Cómo expresarse Ellos mismos Tocan porque tocan Pero No saben cómo expresarse Y yo Ha pasado 25, 30 años Buscando una manera De expresarme Cantando Y con la energía Que quiero Y Le dije Cuando toca estas rolas Y las canto Como yo las quiero cantar Esa es como puedo Este Expresarme Por eso me gusta Hacer los Las grabaciones Separadas Y potente Porque Es una manera De expresarme Afuera del grupo Ahora con el grupo Es otra cosa diferente ¿Me entiendes? Porque ya la gente Como te digo La gente ya sabe Quieren Quieren ver a potente así Ok Entonces está bien Así es No es clave O sea tú puedes tocar Tu música a tu gusto Y también potente Es como que Ya tiene un estilo Ya marcado potente Claro Tipo Tejano de los noventas Conjunto Esa época Muy bonita ¿Cuántos discos Grabó potente? Antes de que Antes de que Que se quebrara Por la primera vez El grupo Fueron Unleashed Little Querían más Siempre a mí Vuelve gaviota Soñando el mundo Esos fueron Los primeros Seis Yo creo Y luego Quebramos Tratamos De empezar De nuevo Este Sacamos Sangres Sol y lágrimas Y el otro Fue Me da de revés La vida Fueron ocho En total Pero seis En el primer Arranque Y luego Quebramos un rato Y luego sacamos Dos más No fue lo mismo Cuando tratamos De De formar El grupo De nuevo Porque te acuerdas Te dije Que yo Este Toqué La batería Con Jody Por el 99 Y ya en el 2000 Me junto Para atrás Con mi hermano A tratar De grabar Otras Otras cuantas Canciones Pero ya Esa época Ya se había pasado Era diferente Y nosotros No queríamos Empezar de nuevo Haciendo Todas La promoción Que se iba a llevar Porque Antes de De quebrar El grupo Pues Las tocadas La gente Buscaba potente A contratarlos Pues ya Nomás te quitas Pues ya Eso pasa Ahora tienes que Empezar de nuevo De Promocionando Que El grupo Está para atrás Y eso agarra tiempo Y si no vas a Y si no vas a Querer hacer eso Pues ni empieces Por eso Nada Gastamos un año Un año y medio No No es igual Le decía Mi papá No Como Le decía Como Agarrábamos Tocadas En aquellos tiempos No Tienes que Empezar de nuevo Y la verdad Es que Nosotros No queríamos Empezar de nuevo Y por eso Ya Nos quitamos En ese año En esos años Yo me quité De la música Totalmente Este Vendí todos Mis instrumentos Y le dije Mi papá Yo jamás Vivo a ser músico Y me decía No, no No vendas Vas a ver Un día de esos Vas a querer tocar Vas a querer tocar De vuelta Y no vas a tener nada Dicho y hecho Unos 4 o 5 años Pasaron Y tuve que ir A comprar todo nuevo Así es la música Es como Es un vicio Sí, claro Lo dejas Y otra vez Quieres volver Tienes la espinita De volver otra vez Es cierto A los escenarios Dame un top 5 De temas Para que la gente Conozca más de Potente Un top 5 De toda la música De Potente Las canciones Más populares Que yo pienso Sí, claro Ah, pues El Monterrey Se me hace que Pues claro Linda Morenita Hombre Muerto Siempre a mí En tu día Y me haces quererte más Son 5 canciones Que fueron Muy fuertes Ahora Hay otras Pero esas para mí Fueron las canciones Que la raza Pidían más El Hombre Muerto No, hombre La raza de Monterrey Le encantaba Este Voy a Vamos a Vamos a grabarla de vuelta Y vamos a hacer un video Porque En aquellos tiempos Verás Que nosotros Nunca salimos con videos Si no Video Oficial De Potente No, no ves El único El único que miras Es el que grabamos Hace unos cuantos años Para atrás Una canción Que mi amigo Fer Hernández Me compuso Él es un muchacho De Querétaro Me componía las canciones Entonces Esa sí Sacamos Un video oficial Pero Freddy No nos sacaba videos Nada más Hay programas Programas en vivo Programas Sí, eso sí Pero videos oficiales No hubo Elige Elige mi hermano Siempre ha querido hacer Un video Con el Hombre Muerto ¿Sabes qué? Verás que yo ya la tengo Grabada en mi casa Oh, ya Nomás me falta Tengo el bass Bajo la batería Y las voces grabadas Nomás me falta El acordeón Le digo a mi hermano Anda, cómprate un acordeón Porque ese acordeón Que ya tienes Va a estar No, hombre, güey Anda, cómprate uno Oh, sí Voy a ir a comprar una nueva Haces tanto dinero Y no quieres invertir En el acordeón No, no Es que no he tenido tiempo Pues haga Haga el tiempo Para ir a comprar Y para Venir a grabar la canción Y va a grabar la canción Nomás me falta el acordeón Y luego vamos a hacer un video Quiera Dios Quiera Dios Porque esa canción La letra Va a ser perfecta A un video Le queda un video perfecto Un video oficial Es que de que sí Vas a ver que sí Y estaría padre Que la puedan sacar Para que la gente Pueda otra vez Oír su música Con un videoclip Te puedes presentar Unos temas Con tu bajo sexto Tu bajo cinto Sí, sí, sí Excelente Una vez Tráelo para acá A ver si me puedo En este sillón Tú ponte cómodo Si quieres Me da el micrófono Para adelante No pasa nada Ándale Ahí para que veas Que todo el sonido A ver Pronto La que está bien Linda morenita De ojitos cafés Yo te quiero mucho Y ya volví otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Nunca se me olvida El amor de los dos Y ahora Junto los dos Viviremos 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 Bien sabes Mi amor Nunca morenita Me olvido De ti Mi amor Y mi vida Solo son Para ti Solo son Para ti Solo son Para ti Linda morenita Qué va Le metes Muchos sonos Muchos disminuidos Verás que hoy en día Eso se prestaba En aquellos tiempos Ya la música Era muy simple Así Era el sonido Que le gustaba Al público Hoy en día Los músicos Son muy Perros Los músicos Los Coronistas Bajistas Que ves Hoy en día Entonces Ellos le meten Todo eso En el bajo eléctrico Cállate Le meten Más Más notas Claro que sí Por eso La toco así Y ya tantos años De tocar la misma rola Le metes Diálogo Es un poquito Le da chiste A la canción Ok Le voy a calar una más Es que ando un poquito malo Con las alergias Claro que sí Pero Esta canción está un poquito Más alta Pero vamos a For the next song Un poquito Un poquito Un poquito A ver si se puede Claro que sí Que poco te importa El dolor Que me causas Que nunca pensé Que tú fueras así Te ha dado mi vida Y ahora te marchas Sabiendo que te amo Y que muero sin ti Esperas que entiendas Sé hoy con calma Que la vida sigue contigo Sin ti Cuando en un momento Me has matado el alma No sé cómo quieres Que me sienta feliz Soy un hombre muerto Por dentro Eso es lo que has hecho de mí Qué sangre tan fría Y qué suerte la mía Enamorarme de ti Y qué suerte la mía Enamorarme de ti Y qué suerte la mía Enamorarme de ti ¿Qué va, Róbalo? Hombre muerto Hombre muerto De los temas de Potente Potente Esa canción Está alta Está alta Está alta Pero Le pegué las notas Gracias a Dios Mirás que Por muchos años Los últimos dos o tres años Es una razón Por cual Yo no me quería Dedicar A este A A tocar Porque yo sé Cuando Cuando no sufro De las alergias Yo puedo cantar Muy bien Yo sé eso Lo oigo Oigo en las grabaciones Pero la verdad es que El día del show No sé cómo Voy a andar de la voz Y Mi aguito Yo no Yo me quiero subir Yo sé que yo puedo cantar bien Cuando ando bien Y pues llega el día del show Y ando malo No puedo cantar bien Y yo Yo quiero Subirme A poner un show tremendo Cantar bien Y tocar bien Y cuando No tienes control Sobre eso Pues siempre Lo tienes en la mente Claro Este último año Me ha servido bien He podido cantar Poco bien En las tocadas Los últimos Cinco shows Que hemos tenido Me ha tocado Este Cantar bien Y por eso Le dije Pues ahora sí Pues se me hace que Dios me está Dando la oportunidad De subir al escenario Un poco Enseñar los más grandes A tocar mejor En el estudio Eso es lo que me gusta Este Si no puedo cantar ahora Mañana le hago la lucha Si no El día que El día que me toca bien Canto dos o tres canciones Todos en el mismo día Claro Eso puedes controlar En vivo El show Llega Llega la hora Llega el día Y si no andas bien Pues hazlo como puedas Claro que sí Eso no puedes controlar Sí Órale Es un problema Lo de las alergias Esperemos este No pues ojalá Y sigas con Con tu música Con tu legado musical Tu hermano Este también Todavía sigue con la operación contigo Compotente Todavía sigue tu hermano Oh sí Como te digo Este Es que Él siempre Está ocupado Por eso no hace Muchas las entrevistas O O O la práctica Yo pongo todo Ya estoy formando el show Que estas canciones Que son las canciones Este Los pasitos Mi hermano Yo le digo Mira Yo Ah Ya hablo La fiera La fiera Sí Hola Hola Este es mi teléfono A ver ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Dame Si no lo apago Lo apago Sí Lo apago Mira No Verás que Que mi hermano Le dije Este Yo no voy a ir para allá Para México Echarme el compromiso Y no hacer Un buen show Le dije Y Pues yo y él Lo hemos platicado Sobre los años Y sabemos que El público allá Quiere ver un baile Si tú Un show No tan No tan agresivo Como aquí En aquellos tiempos Pero algo Que se acuerden Que se siente la nostalgia De esos tiempos Y este Yo me dedico A los bailes Y todo Yo Puede ser A la medianoche Yo ando platicando Y todo costado A las 10 A las 10 y media ¿Sabes qué? Le digo a mi esposa Yo voy a ir a practicar Tengo el estudio en la casa Voy Y pesco el instrumento Y comienzo a bailar En la medianoche O a grabar O lo que sea Mi hermano le dije Si no vas a hacer Si no vas a hacer Charter compromiso Dirme Así para que Yo me pongo En el medio del escenario Hago la mayor parte De los bailecitos Y ustedes Tú Y Izzy Ponemos aquí Hacen nomás unos cuantos Padecitos Para dar Pero Lo más difícil Yo me dedico a eso Porque dices Vamos a jugarla safe Hazlo así Porque yo sé Que tú vas a practicar Esto está de cincho Sí Y tienen que estar todos Iguales como antes El bass El guitarra El bass Y bajo sexto Y el acordeón Hacer la misma ecografía Imagínate El mismo tiempo Pues Mira Yo no más puedo Controlar lo mío Claro Entonces Si ellos no van A echarse el compromiso Como yo Entonces Va a haber unos cuantos Pasitos que vamos a hacer Que van a ser poco fáciles Los más difíciles Pues Yo Yo me encargo de eso En el medio Yo me puedo mover De un lado al otro Pues Entonces Yo soy el show Sí Si uno pone el tiempo Así debe de ser Y mi hermano No No Como te digo Él está bien con eso A lo mejor Si nos va bien con ese show Y Y comenzamos a A tocar más allá Este Y hay más tiempo Entonces Practico el show más Oh ya Pues Él toca el acordeón Y le gusta Le gusta la música Y verás La música que él graba Es tradicional Como Ramón y a los relámpagos Yo no Yo Es muy Es pop Me gusta ver los videos El shuffles Y De los inglés Ahí es donde quiero Este Garrar movidas Para los bailes Porque Es 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 de otra onda Y pues Para eso Tienes que practicar Órale Entonces próximamente Van a venir a Monterrey Este Esperemos pronto Esperamos con ansias Que vengan a Monterrey Pues quiera Dios Este Estamos esperando La información Va a ser mayo Junio Julio En esos meses Que me han Me han dicho Este Estamos Emocionados De la oportunidad De volver A los escenarios Después de tanto tiempo De no pisar el escenario En México Y en Monterrey Especialmente Porque ya sabes Que Potente Este Tuvo mucho éxito En aquellos años Y espero Que nos reciben Bien Pues tengo Como te digo En las redes Tengo muchos Muchos amigos Cuando vienen Para Monterrey Cuando vienen Para Monterrey Hemos querido Y este Parece que finalmente Después de Después de tanto esfuerzo Este Se va a hacer Órale Ojalá y si Próximamente Y la gente Que vivió esta época Pues pueda recordar O les dé la nostalgia De poder recordar Sus tiempos Con Potente Cuando estaban Los bailes Pues esa es la idea Yo le voy a hacer La lucha De hacer los bailes Espero que la raza Le guste Porque como te digo Este El dinero Que me pagan Ahí Este Créelo Pues Se toma mucho Tiempo De práctica Eso es lo que le dije A Neto Cuando Nos Nos quiso contratar Le dije Ahora Tú traes a J.P. Tú traes a Marcos Orozco Estos Estas bandas Tocan Todos los fines de semana O Cada dos Semanas Eso es un show Que ellos ponen Siempre Se los nomás van Y Tocan el mismo show Que tocan aquí A todos los fines de semana A nosotros No es así Cuando nos toca aquí Pues nosotros tocamos Las canciones Que la raza le guste aquí Que son Ramón Las cachorras Las mismas canciones El dije Vamos para México O Monterrey Ellos quieren escuchar Las canciones De Potente ¿Cómo Me gustaría Poder Tocar esas canciones Aquí en los estados Pero la raza Pues cuál es esa canción Aparte de la linda morenita Claro Esa sí la puedo tocar Donde quiera Ah Si se comenta La gente Comenzo con En tu día Hombre muerto Me hace quererte más La raza Pues cuál es esa canción Ahora Vamos para México Y tocamos esas Mira Rola Toda la raza Sabe de todas las letras Se acuerda Claro Es diferente Le dije Ahora sabes Donde quiera que vayas Tienes que Al gusto Del público A la gente Si vamos a tocar aquí En los pocos shows Que hacemos Le tocamos A las canciones Que quieren escuchar Para que anden Gritito Y baile Quiero ocupar ese grupo Pero si tocamos Todas las rolas De Potente No pues no conozco Si ese grupo Suena bien Pero no conozco Esas rolas Tienes que adaptarte Al público De diferentes públicos Ahora dije Si vamos por Muante Rey Tenemos que tocar 12 o 13 canciones Que nosotros No estamos acostumbrados De tocar Tengo un nuevo integrante Que estoy tratando De enseñar Las rolas Ahora Me dice Pues yo puedo hacer Unos pasitos también Primera Amigo Easy Primero Apréndete las canciones Primera las canciones Y luego Nos dedicamos A unos cuantos pasitos A ver Pero ya con el tiempo Si nos va bien Este show El primer show En Monterrey Quiera Dios Que si nos vaya bien Podemos conseguir Más fechas En México Esa es la idea Primeramente Dios va a saber Que si Vas a ver Que van a venir A Monterrey Con todo Y va a ser Un buen regreso Después de 26 años Que no han regresado El retorno de potente El retorno de potente A Monterrey Próximamente Amigos Porque hacen el pendiente Si Oye Anthony Algo más que agregar En la entrevista Que se me haya pasado Platicar de ti Pues no La verdad Es que no Este Quisiera Tomar un tiempo Para darle las gracias A usted Por esta oportunidad De hacerle esta entrevista A Neto Y su socio Por tener la confianza De Y darnos la oportunidad De volver A un escenario En Monterrey Espero que nos vaya bien Para toda la raza Que nos ha seguido Apoyando Este Sé que lamentablemente Este No Ha sido Larga El retorno de potente Hemos Ha estado hablando De esto Desde el 2020 Y lamentablemente Pegó Lo de la pandemia Ya estaba la fecha Sentada en abril De 2020 Y En los últimos de marzo Pega lo de la pandemia Y se cierra todo Qué triste Y Como te digo Esos son cosas Que son Fuera de De nuestro control Entonces Ya de ahí Después De 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 la pandemia Este Perdimos mucho Mi hermano Especialmente Perdió El El querer No sé Lo hemos Platicado Sobre los años Y Yo lo vi Estaba bien animado Cuando empezamos Íbamos a ir Este que el otro Y luego De repente Ocho meses O un año pasa Y casi No están tocando Se dedica mucho Él A A A trabajar Sí Y Y Y pierde el interés Del grupo Y le dije Sabes qué Yo no te necesito Le dije Pero Yo puedo ser todo solo Pero no funciona sin ti Le dije Claro Este Necesito De perdida El apoyo Tuyo Si no Me contestas las llamadas No Hazlo como te dé tu gana Yo sé Me dice Tengo Tengo la confianza De todo Sí Eso está bien Pero A oírte Decirme Sí Debemos hacer esto Es la emoción ¿Me entiendes? El apoyo Que se siente bonito Yo puedo ser Has estado en esta carrera Treinta y tantos años Ya si no Sé Qué es lo que debemos de ser Y no Qué es lo que no debemos de ser Pero solamente Al oír Ahí la voz de él Y El Yanny Rodríguez Mi tamborero Que sí Debemos de ser Lo platicamos entre todos Se siente mejor Claro Y le dije Pues sin eso Mejor me quito Por eso Yo me dedico mucho A mis grabaciones Personales Mis proyectos solitarios Porque Eso lo controlo todo Claro Toco todos los instrumentos Y todo Pero tiene que haber Una motivación De grupo Grupal Para que esto fluya bien ¿Verdad? Claro Y sin eso Le dije Especialmente porque Tú eres Este potente Se dio cuenta Como Anthony Esteban No No más Anthony Ahora Hoy en día Pues yo sé Que yo me encargo De mucho de esto Porque tú no tienes El tiempo Y está bien Y yo me he hecho Ese compromiso Pero Necesito Necesito el apoyo Nomás al escuchar Tu voz Para que esto fluya Porque si Es que la música Es muy sufrido Y muchos se decepcionan En el camino De que es que no Es mucha decepción Pero la idea Es que sigas motivado Sí, claro Que tengas un motivo Para seguir en la música Y darle a la gente Esta nostalgia De esta buena música Y verás que Una cosa que siempre Le platico a muchos A muchos Que en este negocio Le digo Aunque tuvieran La oportunidad De tocar Todos los fines de semana Como en aquellos tiempos Yo no No me metiera a eso Y te digo por qué Porque ya nos ha pasado En aquellos tiempos Este Íbamos a un show Y si había Bastante gente Estaba ahí en un lugar No hombre Estamos tocando Con mucha energía No hombre El grupo Esto suena Pues mira la energía Que muestran Aquí en el escenario Pero Ibas a un show Que no había tanta gente No hombre Ya me quiero bajar 10 minutos ¿Cuánto tiempo Nos queda el set? No hombre Falta mucho Y me acuerdo De aquellos tiempos Ahora Este Yo lo miro Como un privilegio Poder subir Al escenario A entretener gente Ahora Haga 20 personas Haga 100 personas Las que sea En el año nuevo El baile No nos fue muy bien Había unos 25 30 personas Pues había bastantes Vales Ya sabes Cuando la competencia Y el lugar No promocionó bien No hubo promoción Pues ya sabes Entonces Le dije Le dije a Neto Si miras el video Los videos De esa noche Creerás que Está lleno Porque claro Tú no más miras En el video El grupo Y dije No hombre Mucha gente Me dice No había gente Yo pensaba Que estaba bien Y ya no No había casi nada Pero le dije Imagínate Si muestramos Ese tipo de energía Cuando solamente Hay unos 20 30 personas Imagínate Cuando haya unos 500 O mil o mil 500 Imagínate la energía Le dije Porque Si tocas Todos los fines de semana Es un trabajo Así lo ves Y yo me acuerdo En aquellos tiempos No hombre Pues ya No hay gente Pues me van a pagar Como quiera Y eso se ve Y la poca gente Que hay Ellos lo miran Y yo lo miro Especialmente hoy en día Acuérdate que En aquellos tiempos Solamente era la gente Que estaba ahí En ese lugar Que te estaban viendo Ahora ¿Cuánta gente No te está viendo En el teléfono? Claro El Facebook Live YouTube Live O lo que sea El Instagram Hay muchas Tú no sabes Cuánta gente Te van a andar viendo En eso Ahora acuérdate Que eso Estás tocando Para ellos también No solamente Los que están ahí En vivo Claro O sea También hay gente En el celular Y puedes llegar A más lados todavía Claro Hay mucha gente Que tú no sabes Dónde puede ser En México Puede ser El otro lado Del mundo Que te estén viendo Así es Y si vos Estos vatos No tocan No Ya Ya perdiste La oportunidad Porque a veces Nomás una oportunidad De Te dan Para verte Y si Si no los capturas Pues ya Te van Así es Así pasa Inclusive aquí En este momento Que quedamos En este cuartito De hotel Pues imagínate ¿Cuánta gente No va a poder llegar? No me lo imagino Este Imagínate O sea Aquí no hay nadie Pero imagínate O sea Uno nunca sabe El poder Del Facebook De las redes De las redes Muy fuerte Muy fuerte Es una ventaja Es una ventaja Pero también Hay dos lados Para eso Porque en aquellos tiempos Yo siempre le digo Los artistas Si los querías Si los querías Ver Y conocerlos Tenías que ir al show Si no 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 ibas a poder Convivir con ellos Hoy en día Si yo quiero ver A Intocale Yo solamente Tengo Tengo miles De amigos Alguien va a llegar ahí Ese está Intocale En vivo ¿Para qué tengo que ir A ver Intocale? Los miro aquí En el celular Los miro aquí En aquellos tiempos Si tú querías Ver ahí Tocale Y querías Conocerlos Si venían a Corpus Si venían a San Antonio Donde Donde quiera que Venían Tú tenías que ir Para allá Y ahí es donde Hacías la lana Porque la raza Iba a los bailes Hoy en día Ya nos Tienen que ir A los bailes Porque los ven aquí Y más por la pandemia Incrementó más Ese tipo de Eso especialmente Inclusive hasta había Tickets online Para poder ver Un concierto en vivo Desde celular Forma de negocio ¿Cómo ha cambiado El negocio? Sí Todo va a ser así ahora Porque pues imagínate Oye Conviviste también Con Inintocables En su momento Con Ricky Oh sí Lo conozco muy bien Este como te digo Cuando fuimos Hace muy Ya fue En 1996 O 97 Cuando fuimos A hacer un show En Las Vegas Hablé con él Sobre los años Me ha topado con él Es muy buena gente Él y René Cuando Daniel Estaba tocando con él Me topé con ellos En San Antonio Fui a verlos Hablé con ellos Y los conozco muy bien El Gianni Rosas Es muy buen amigo Del tamborero mío Gianni En ese Cuando En ese El chamaco Gianni Gianni Rosas Sí Eso es cuando En Vegas Eso fue cuando Mi tamborero Lo conoció Entonces se pusieron Viste a toda la noche Esos dos Ellos tenían Ni edad Yo y Ricky Mi hermano No tenemos edad Yo y Ricky Tenemos la misma edad En esos tiempos No podíamos tomar Ni jugar Porque Teníamos 20 años Ya nomás me faltaban Era julio Cumplía años Es el noviembre De ese año Le dije No hombre Bueno ni modo No podían tomar Ni nada Nada no Bueno En el motel Sí pero Pero a mí De jugar Las máquinas No podíamos Estaba prohibido Para ustedes Sí claro Porque no tenía la edad Y Gianni Si podía con su compañero Gianni porque Era más Era mayor Y mi tamborero También Eran los mayores Tenían mayor de edad De todos los demás Órale 21 o 22 Se me hace que Gianni Mi tamborero Tenía 22 Tiene dos años Mayor que yo Ok Entonces A mí todavía Estaba bien pollón Pero podía ir a jugar Y yo no Ni modo Ni Tuve que esperar Este agosto Fue la Fue la primera vez Que Que regresé Para Las Vegas Fue muy diferente Ahora Pudía ir Donde me daba La gana Y verás Que nada Me la pasé Nomás con los shows Es lo que me gusta Más a mí Así es Excelente Anthony Pues te agradezco Mucho tu tiempo Y la entrevista Pues me gustó mucho Para que la gente La pueda La pueda ver Y compartir Y pues Anthony Quintanilla Anthony de Quintanilla O Anthony Quintanilla Anthony Quintanilla Anthony Quintanilla Sí Excelente De grupo potente Aquí estuvo en la barabata Excelente Muchas gracias De nada Ey